A pocas semanas de que sea el Miss Universo 2018 en Bangkok, Tailandia sus participantes se están preparando para darlo todo sobre el escenario, y quien ya se encuentra más que lista es la representante Yuumi Keito, Miss Japón. De acuerdo con el portal Fallero Ayer la joven portará como traje para representar a su país el personaje de Sailor Moon, anime muy popular en ese país, pues es considerada una guerrera incluso compartió una foto en su cuenta personal de Instagram. Aunque más allá de eso la joven habla cuatro idiomas, y es una de las favoritas en dicho concurso, por si fuera poco la decisión de portar el traje de la guerrera rubia se ha convertido en toda una sensación en su país. Cabe mencionar que en este certamen de belleza participarán dos chicas trans Ángela Ponce representante de España y Belga Unbatsuk de Mongolia. En esta nota, Miss Japón Miss Universo 2000. ¡Suscríbete al canal!